¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jenny, soy de Buenos Aires, Argentina. Para el que no me conoce y dejen de decirme que soy uruguayo-chilena porque nada que ver, o sea, me revende mi acento, gente. Fíjense que hoy vamos a estar haciendo reacción a Jojo, Jorge Falcón y a Teo González con La Chabelita. Vamos a hacer una doble reacción en un solo video, como acostumbramos a hacer, para que sean larguitos, mínimo de 10 minutos. Así que bueno, espero que se diviertan tanto como yo y vamos con la reacción. Arrancamos con Jorge Falcón en La Chabelita, la fiesta de los comediantes. Si me quieren conocer más a mí, vayan a ver mis videos de La Tóxica, van a poder conocer un lado más íntimo mío. Y bueno, espero que lo disfruten. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi familia bonita. Esta vez estoy contento porque después de toda esta lluvia tan tremenda, después de todas estas cosas, una tarde de paz, de tranquilidad aquí. ¡No! 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 ¡Ay, Isabela! Mira cómo vienes, Isabela. Mira cómo vienes. Mira, mi misericordia. A ver, siéntate. He caído una vez más en las redes del demonio del mediodía. ¡Ay, mi amor! Y soy víctima de un ataque, padre. Un ataque de locura nada más puede ser, hombre. ¡Ay, a ver! ¿Por qué te pasó? ¿Por qué vienes así? Es que soy víctima del más horrible ataque que ha sufrido mujer alguna en su intimidad, padre. ¡Ay, no me digas eso! Pues ahora sí, ¿qué te pasó? ¿Cómo en su intimidad? A ver, platícame. ¡Ay! Es que ayer por la tarde me fue a visitar a mi casa, Epifanio. Epifanito Medina. Oye, espérame. Sí. De ese muchachito no me puedes hablar mal porque es entregado a Dios. Lo he visto vendiendo escapularios. Sí. Es un caballero de Colón. ¿Caballero de Colón? ¿Será caballero del carbón? ¡Ay, mira cómo vienes! ¿Sabe lo que me dijo ayer cuando me visitó? ¿Qué te dijo? Chávelo. Voy a recorrer con mi aparato todas tus zonas peludas. Así te dijo. ¿Cómo no quieres que te pegue? Lígate esos bocotes, mira nada más, hombre. ¿Cómo no quieres que te pegue? ¿Ya te diste cuenta de lo que estás diciendo y estamos en la casa del señor? Bueno, ¿y luego qué? ¿Qué pasó? Es que cuando me dijo que iba a pasar su aparato por las zonas peludas, me quedé pensando que a esas partes les hacía falta una buena hurgada. Oye, ¿te atreves a decir eso? ¿Qué no te da pena? Filistea esta, pécora. Estás en la casa del señor, pecadora. Bueno, ¿y luego qué pasa? Pues que el emisario ese de Satanás no esperó ni mi respuesta. Con las dos manos en el aparato ese largo y oscuro que se mete. Oye, 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 no necesitas darme tanto detalle. Tantos, no los necesito. A ver, más pecado, menos detalle. ¿Qué más, luego? Más pecado. Pues sin decir agua va, que lo comienza a mover, padre, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante. Ay, ay, ay. Te tengo, te tengo que pegar, hombre. Esta Biblia te la voy a deshacer en la cabezota. ¿Pero por qué, padre, si le estoy diciendo la pura verdad? Pues sí, pero eso, oye, esas palabrotas y esas cosas en la casa de Dios. Bueno, ¿y qué acabó eso? Yo no podía hacer nada. Me quedé congelada por lo súbito de la acción y por lo grande y caliente del aparato aquel. Que recorría lo más peludo, padre. Oye, ¿cuántas veces te estoy diciendo que esas palabras aquí no? No, con cosas íntimas. Y lo malo es que me convenció de que se la comprara. Ya no sé qué hacer con ella, padre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que se la compras. Sí, padre. Tú, que tú se la comp... Ay, Dios mío. ¿De qué estás hablando? Es que quiso que le comprara una aspiradora, padre. ¿Todo este tiempo me has estado hablando de una aspiradora? Sí, padre. Ay, Dios mío. Sí. Es que las zonas peludas son los tapetitos que tengo en la entrada de la casa. Son de peluche. Me los dejó bien pachoncitos, padre. Hija, no es pecado que... ¿No es pecado? ¿Usted no la quiere, la aspiradora? No, no, no. No, no quiero nada, no quiero nada. No es pecado que te dejen pachoncitos los tapetes, mija. Pero no me vengas con eso, Dios mío. Me confundes, me estás volviendo loco. ¿Usted qué me entendió, padre? Nada, Chabela, nada, nada. No llore, padre, me va usted a hacer llorar. Pues, ¿cómo no te vas a hacer llorar? Yo ni padre quería ser. Ay, ¿por qué quería usted ser? Pues, comediante, algo, otra cosa. Ay, ay, es usted un santo. Un repito, María Capituría. Gracias. ¡Ciérale! ¡Ciérale! ¿Cómo va a ser? Ay, qué genial. Era mal pensado, ¿eh? Era mal pensado. Vamos a ver a Teo González y la Chabelita. ¿El aparato? Vamos a ver de qué trata. Padre, la nada más. ¿Cuántas han tirado en cierre, padre? Ave María Purísima. Sin pecado concedida, padre. Le voy a prestar mi libro para que me surta como acostumbre. A ver, ¿qué te pasa, señorita? Dígame que tengo remedio, padre. Es que ahora sí me dejé caer en el cielo del pecado y la perdición, padre. Fui víctima de mis propias debilidades. Me dejé llevar por el demonio del mediodía, padre. ¿Demonio del mediodía, padre? Sí, y por el de la noche también, padre. Porque es que tengo una amiga. Es la cuca Montoya, esa que dice que él es de las de la vela perpetua. Para mí que no es cierto. Para mí que es de las del sirio garapiñado. Venga, por favor. Es que es como los secundos blanqueados, padre. Está llena de pecado y de corrupción por dentro. Me dijo la cuca. ¿Cómo llora? Chabela, yo sé que tú eres una mujer muy sola. Que no puedes dormir bien en las noches. Te voy a prestar un aparatito para que te entretengas. Ese es muy bueno para que te relaje, chabela. Nada más que es de pilas. Hay que cambiárselas porque si no se queda uno picada y a la mitad. Chabela, por favor. Padre, usted sabe lo que es un aparato de eso. No, 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 no. ¿Cómo voy a saber yo de esas cosas, chabela? ¿A poco no tiene uno en su casa, padre? No, 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 por favor. Pues debería tenerlo porque es muy muy simple. Chabela, por favor. ¿Qué pasó a la mami? Le puso ladrillo al libro, padre. Mire, padre, yo honradamente al principio lo veía con desconfianza, la parte de ese yo ni cómo voy a saber cómo se maneja. Pero le fui agarrando el mundo, padre. Mire, sabroso, de veras. ¿Eres una...? Bueno, me volví una atascada de la patata. Bueno, ha dicho tres al mismo tiempo, padre. ¿Qué es? Chabela, eres una pecadora, por Dios. ¿Verdad que sí, padre? Póngame un liberal. Póngame un liberal. Es que imagínese. Y el otro día estaba yo a la mitad de las tres. Y de repente que se le baja la pila a la parada. Póngame un liberal. Y ahora no me puedo quedar así tampoco. Yo que me sigo con el dedo, padre. Chabela, por favor. ¡Ay, padre! ¿Has oído hablar de los siete pecados capitales? ¡Ay, padre! ¡Ay, padre! No me he tenido más con uno. Con un dedo, no siento, padre. De una lucuria. De una lucuria. De una lucuria, eso fue lo que me entró al dedo, padre. Bueno, me amanecí tan cansada de darle duro y darle duro. Y hasta las piernas me dolían al otro día de tantos cositas. Pero me quedé dormida con el aparato en la mano. Y ahora soy una adicta del aparato y no lo puedo soltar, padre. Ayúdenme, padre, porque hoy en la noche van a pasar tres buenísimas. Una de terror, una de suspenso y una de comedia muy bonita. Chabela, ¿de qué me estás platicando? De la televisión, padre. Que van a pasar tres películas y se le acaba el aparato, las pilas al control del aparato de la televisión. Pues me quedo sin verlas. Y me tengo que cambiar, me tengo que levantar a cambiarle con el dedo, padre. No, 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 no. ¿Usted qué me entendió, padre? No, no, no. Nada, nada. No, no. No, no, no. Agarrar el aparato toda la noche, padre, no soltar. Claro, y todo. Ay, padre, le va a traer uno con pilas nuevas, buenísimas. Eso es tú, no, no. Una luz en la oscuridad, padre. Ya me echaste gel en la mano. Gracias, padre. Ay, siguen todos ellos, chéjate. Ay, qué bueno, buenísimo. Buenísimo, me encantó, me encantó. Y ahora, ¿saben qué? Yo les voy a decir algo que tienen que agarrar, agarrar despacito. Tienen que chupar, chupar, chupar y pasar adentro del agujerito. Y si no pasa, meter más fuerte, meter más fuerte hasta que pase toda, hasta el agujerito. Y no sean mal pensado porque les estoy contando cómo enhebrar una aguja, nada más. Me hizo acordar, siempre hago ese mismo chiste yo cuando quiero decir algo con doble sentido. Y yo digo, porque tenés que agarrar, meterle salivita, chuparlo, 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 meterlo, meterlo por el agujerito. Ahí todo es salivado para que entre, entre, entre. Y pum, cuando entra, listo, tenés que meterla toda. Meter toda. Meter todo el hilo en la aguja. Y así, con este chiste tan tonto, me despido de este genial video. La verdad que es buenísima la recomendación que me hicieron en el chat. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado ustedes también. Los amo un montón. Los quiero un chico. Que tengan un bello día, una bella noche. Y nos vemos en el próximo video. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jenny, soy de Buenos Aires, Argentina, para el que no me conoce. Y hoy vamos a estar haciendo reacción a Teo González. Ay, me olvidé el nombre del otro. Jorge Falcón era. Esta madre que me contrarreparió. ¿Qué onda? ¿Por qué me pude confundir? Jorge Falcón era, no era difícil.